¿Estás durmiendo bien? No. Yo te veo bien. ¿Qué? Sí. ¿Me permite un documento, por favor? Sí. Una cosa, no podés ser una cosa. Eso es un inútil. A Maca, a Maca, ¿vos te lo preguntes? ¿Te da alguna novedad? Y vos lo que necesitás es crecer. Crecer duele, ¿no? Tomar una fórmula, un ritual. Y vos, ¿dónde habías estado? Bueno, lo último fue... ¿Saben lo que me lancé? ¿Vos, Rochis? Lo que es loco. ¡Uff!